Hola, muy buenas, otro que se nos va, se nos va, sí, sí, ya se nos está yendo el mes de noviembre, el penúltimo del año, estamos ya con la Navidad encima, sí, además aquí no sé si es el caso, ahora nos lo desvelarán si es que es así, pero yo no me he fijado que las luces navideñas estén todavía encendidas, pero vamos, no debe tardar ya Naica, que se dice, para que estén encendidas, en algunas otras ciudades ya están encendidas, pero bueno, lo cierto es que se nos va el mes de noviembre, estamos en el último programa del mes de noviembre y aquí estamos en el vértice, dispuestos a compartir con todos ustedes que nos están siguiendo desde cualquier punto de la comarca, pues todos esos temas interesantes que están ahí en la actualidad más rabiosa que se dice en estos casos. Todos ellos los analizaremos en la segunda parte con las opiniones de quienes me acompañarán en la segunda parte del programa y que luego les cuento quiénes son. De momento, sí, vamos a saludar a mi invitado de esta noche, de esta primera parte. Él es el concejal del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, decir que es concejal de festejos, como bien sabrán ustedes, también de sanidad, de juventud, de participación ciudadana y de plazas y mercados. De todas estas áreas se encarga por mandato del señor alcalde, por supuesto, José Ángel Ponce. ¿Por dónde podemos empezar? Vamos a empezar por lo inmediato, ¿no? Y es que en sanidad, precisamente, ha habido hoy, precisamente, un cambio importante, ¿no? Bueno, en concreto, el cambio sí que se produjo hace una semana. Hoy hemos tenido esa primera toma de contacto entre el Ayuntamiento de Lorca y la Gerencia del Área de Salud. Como saben, se ha producido el cambio de gerente, es el señor Enrique Casado, y, bueno, hemos tenido ese primer acercamiento necesario para hacerle llegar las principales reivindicaciones en materia sanitaria que tienen todos los lorquinos y que era necesario, por supuesto, hacérselo llegar al nuevo gerente. Y, por cierto, hemos encontrado un gerente predispuesto, predispuesto a escuchar, a atender, a hacer todo lo posible por seguir mejorando y seguir trabajando para mejorar, valga la redundancia, la atención sanitaria al conjunto de los lorquinos. Oye, José Ángel, a mí, de todas formas, me gusta, ya sabes que me gusta que expliquéis a los espectadores, es decir, que seáis lo más didácticos posible. Y hay una cuestión que la hemos repetido muchas veces, pero que no está mal volver a repetir, y es que, claro, el Ayuntamiento no tiene competencias de sanidad realmente, pero ¿qué puede hacer, digamos, dentro de esta concejalía de sanidad? Efectivamente. El Ayuntamiento de Lorca, por desgracia, en este caso, no tiene competencia directa para solucionar aspectos tan fundamentales como, por ejemplo, la lista de espera, que es una de las preocupaciones que en el conjunto de los lorquinos hay más extendidas. Por aclarar, algunas de las posibles competencias que sí que tiene el Ayuntamiento de Lorca en esa gestión sanitaria, sí que tenemos, por cierto, el mantenimiento de los consultores médicos. Algo que, desde el primer momento que tuve la oportunidad y el honor de empezar a dirigir esta concejalía, he querido hacer especial hincapié. Nos hemos encontrado con una red de consultorios médicos ciertamente abandonada y ahora vamos a hacer un esfuerzo en la medida que nos deje el presupuesto, pero con el convencimiento de que es necesario también darle a nuestros vecinos, sobre todo en las pedanías, esa mejora de las condiciones de sus consultorios médicos y también para nuestros profesionales, para que ejerzan de la mejor manera posible. Pero, como decía al principio, la gestión sanitaria, la gestión de las listas de espera, del equipamiento, de recursos sanitarios, del personal sanitario, es competencia del Gobierno regional, de la Consejería de Salud. Y en este caso, su primer, digamos, la persona que va a recibir todo eso que es necesario es Enrique Casado, ¿no? Como acabas de nombrar. Y tengo que insistir en que nos hemos encontrado esta mañana, el alcalde como yo, con un gerente predispuesto y colaborador para, en primer lugar, atender esas reivindicaciones que a nosotros como representantes vecinales nos llegan y que, por supuesto, este ayuntamiento, después de mucho tiempo, va a ser un ayuntamiento exigente, donde tenga que serlo, gobierne quien gobierne, eso lo tenemos claro, para reclamar los recursos necesarios para potenciar a lo que también como referencia en la materia sanitaria. Insisto en que hemos encontrado un gerente predispuesto. El balance de esta primera reunión ha sido positivo y estoy convencido de que el cambio también va a ser positivo. Llevábamos años demandando ese cambio, ese relevo en la gerencia, lo hemos conseguido y ahora, a partir de ahí, por supuesto, del Ayuntamiento de Lorca, aunque no tengamos competencia en la materia, pero sí la más absoluta lealtad para trabajar de la mano porque el asunto es importante. Estamos hablando de mejorar la atención sanitaria, de reivindicar el papel de Lorca en el conjunto del mapa sanitario, de seguir equipando a nuestro hospital como merece, a nuestros consultorios, a nuestros centros medios y, en definitiva, pues trabajar para mejorar el conjunto de la atención sanitaria del municipio. Claro. Bueno, vosotros, estando en la oposición, el Partido Socialista, erais ya muy reivindicativos precisamente con todas estas cuestiones sanitarias, con lo cual sabéis perfectamente ahora mismo lo que está ocurriendo, cuáles son las carencias, etcétera. Incluso llegasteis a lanzar, todavía antes de estar en el Gobierno, algunas propuestas interesantes para el funcionamiento del día a día, o sea, hasta dónde aparcar el coche, ¿no? Efectivamente, y fue una de las principales medidas que también tomamos a los pocos meses de entrar en el Gobierno, además por compromiso y decisión del alcalde, Diego José Mateo, y a través de la Concejalía de Obras, que dirige mi compañera Isabel Casaldoro, pues en pocos meses conseguimos también acondicionar una parcela que antes de que entráramos nosotros servía para almacenar farolas y bancos viejos que tenía el Ayuntamiento, era un solar municipal y con una inversión que era fácilmente asequible para conseguir, pero sobre todo con la determinación de querer hacerlo y la voluntad que hemos conseguido habilitar un solar que, insisto, hace unos meses nos decían que era imposible hacerlo, nos decía el anterior equipo de Gobierno que era imposible hacerlo, que servía para almacenar farolas y bancos en desuso, pero que ahora, gracias a la gestión de este Ayuntamiento, hemos conseguido que sea un nuevo abarcamiento con el que se han habilitado cerca de 100 plazas para los usuarios y usuarias del Hospital Rafael Méndez. Y en términos de equipamiento, ayer mismo hacíamos también una propuesta, nos encontramos, uno de los principales retos que tenemos por delante es solucionar las listas de espera, el gerente era conocedor de ese desafío que tenemos por delante, que tiene el Gobierno regional por delante, porque, insisto, es competencia del Gobierno regional del Partido Popular y nos encontramos con aspectos tan alarmantes como pueden ser las listas de espera para técnicas diagnósticas, para pruebas diagnósticas. Nos encontramos con datos como, por ejemplo, las listas de espera para una ecografía. Los datos nos dicen que ya son 204 días para la simple tarea de realizar una ecografía. Como propuesta, es una propuesta que vamos a defender, demandamos que en nuestro centro de salud también haya ecógrafos para que esas pruebas no tengan que solo realizarse en las consultas del especialista, no tengamos que llegar o tener que llegar al Hospital Rafael Méndez con gestionar esas consultas ya de por sí congestionadas, sino que pueda ser en los centros más cercanos a los pacientes equipados con ese tipo de recursos para que se pueda, en primer lugar, acercar una prestación al ciudadano y descongestionar algo que, como dicen las estadísticas, tenemos alarmantemente congestionado. Insisto que 204 días para una primera ecografía es algo que no puede ser asumible, que evidencia esa falta de recursos con la que el Gobierno regional castiga al conjunto del área de salud, pero que, en ese caso, el Ayuntamiento va a ser propositivo, por supuesto, colaborador con el nuevo gerente, pero también exigente para que no se olviden de que en Lorca tenemos nuestras necesidades también. Claro, ¿cómo se ha visto esa propuesta? Porque enseguida lo más fácil es decir, no hay recursos. Pues de manera positiva, del mismo modo también demandábamos ayer que se agilice, en la medida de lo posible, la instalación de esa resonancia magnética, que también es incomprensible que un hospital como el nuestro, con una población de cerca de 200.000 habitantes, porque no solo atiende a Lorca, sino atiende al conjunto del área de salud, es inconcebible que un hospital como el nuestro no tenga un servicio tan básico hoy por hoy, como es una resonancia magnética. Hemos pedido también que se agilice, nos dicen que la expectativa, la esperanza es que sea, que ya tengamos, ya contemos con ella el año próximo, pero ahí va a estar también el Ayuntamiento para insistir todo lo que tenga que insistir para conseguirlo cuanto antes, porque entendemos, como digo, que es un servicio fundamental para que nuestros vecinos y vecinas tengan en nuestra sanidad pública ese servicio que en otros hospitales de la región sí tienen. Y siempre nos surge la idea de por qué en Lorca no. Nosotros no queremos ser más que ningún murciano, pero tampoco menos. Y en eso vamos a poner nuestro empeño desde el Ayuntamiento de Lorca y desde el equipo de gobierno que dirige Diego José Mateo. ¿Cómo está la cuestión del personal? Pues la cuestión del personal es otro de los desafíos importantes, porque al final, si tenemos consultas saturadas es porque faltan profesionales para que vengan y alivien esa situación. Es una evidencia que faltan médicos, no solo en Lorca es lo que ocurre, pero sí que tenemos que propiciar que los contratos que se ofrecen desde el área de salud, que yo creo que hasta ahora era lo que alejaba a los profesionales venir, pues insistir, y en eso nos decía el gerente que va a ser también especialmente sensible, en facilitar que Lorca vuelva a ser esa referencia, como antaño lo fue, para que los profesionales sanitarios quieran venir aquí a trabajar. Yo creo que eso también estaría… Porque ahora mismo, perdona, ¿se da el caso de que se les ofrezca a facultativos que vengan aquí y lo rechazan? Sí, así es. Y yo creo que la consecuencia es evidente y se refleja en los datos que tenemos de listas de espera. La falta de profesionales es evidente y entre todos, por supuesto, el principal responsable como órgano contratante es la Consejería de Salud, es el Gobierno Regional del señor López Miras, pero bueno, entre dos tendremos que trabajar y fomentar ese clima necesario para que Lorca sea de nuevo atractiva para que nuestros profesionales quieran venir a trabajar. Eso, por supuesto, tiene que ir aparejado, por supuesto, también de hacer una Lorca mucho más atractiva para todos, pero por supuesto también de que nuestro hospital general, es un hospital general, esté lo suficientemente bien equipado para que los profesionales ejercen su profesión de la mejor manera en esta ciudad. Claro que sí. Bueno, y además recordemos que es universitario y que también ya nos anunciaba la semana pasada la concejal responsable de universidades, Nines, que también va a haber más carreras en Lorca. Ese es el objetivo. Nosotros tenemos una ambición, como saben todos los lorquinos y lorquinas, este Gobierno tiene la ambición de que Lorca vuelva a ser referente y un pilar fundamental para que Lorca vuelva a ser referente tiene que ser apostar por la universidad. Yo creo que tenemos ejemplos visibles a lo largo de nuestra geografía española de que ciudades que pasaban completamente desapercibidas a través de la apuesta de su universidad han conseguido ser referentes y Lorca tiene los miembros necesarios suficientes para volver a ser eso. Pues precisamente esto nos puede dar pie a enlazar con la juventud, aunque no solamente es la juventud la que estudia en las universidades, que también ya están esos cursos para mayores de 25 años, etcétera, etcétera, y luego pues personas que incluso ya después de jubilarse se meten a estudiar carreras. Pero bueno, decía yo, vamos a dar el salto lógico a la juventud, que es otra de las áreas importantes que lleva José Ángel. Y bueno, pues ¿cómo andamos de juventud? Porque hay propuestas, yo recuerdo también cuando estabais todavía en la oposición, una de las cuestiones fundamentales por las que abogabais, si estabais ahí insistentemente, eran por las áreas, perdón, las salas de estudio de 24 horas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se va a poner en marcha. Sí, en eso estamos trabajando. Recientemente tuvimos la oportunidad de debatir esta cuestión en el Pleno Municipal y el Partido Popular se echaba las manos a la cabeza porque decía que es que nos cebamos demasiado diciendo que el Partido Popular ha pasado de la juventud o no ha atendido propuestas como esta durante los últimos 12 años. Yo le preguntaba que fueran capaces de decirme, por ejemplo, cuántas salas de estudio, 24 horas han abierto, por ejemplo, en los barrios de las pedanías, cuando la realidad es que no han abierto ninguna. Por lo tanto, no se pueden escandalizar cuando le decimos esta cuestión porque es la verdad, es la realidad. Nosotros estamos trabajando en la puesta en marcha de una red de salas de estudio 24 horas, tanto en la ciudad como en los barrios de las pedanías. Es algo que, fíjense, el Esparragal, en Puerto Lumbrera también ya tienen y, en cambio, en el caso de Lorca no lo tenemos. Yo creo que tenemos que mirar no al caso de Puerto Lumbrera o en Esparragal, sino seguir mirando también a ciudades con las que nos tenemos que mirar, como Murcia y Cartagena, donde este servicio tan básico, tan elemental, llevan años disfrutándolo. Llevan años jóvenes y no tan jóvenes. Los que están estudiando cualquier carrera o cualquier curso disponen en estas ciudades de espacios para poder estudiar 24 horas mediante un sistema habilitado con guía digital, con videovigilancia, en definitiva, espacios acondicionados para que en cualquier momento que necesiten hacer uso de él, puedan hacer. Y estamos trabajando para hacerlo. Es una demanda de los jóvenes de Lorca y vamos a conseguirla estos próximos cuatro años, cambiando el rumbo de esa Concejalía de Juventud, que espero consigamos emprender ese rumbo de ese papel que tiene que conseguir la juventud. Hemos encontrado una Concejalía de Juventud con unos trabajadores completamente volcados, pero que estaba completamente relegada a un segundo plano. Y el compromiso, sobre todo, del que habla es hacer de la Concejalía de Juventud ese referente que en su tiempo fue y, sobre todo, que los jóvenes vean la utilidad que tiene que tener una Concejalía como la de Juventud, que yo creo que puede ser mucho, como mínimo, equiparable al papel protagonista que tienen que tener los jóvenes en el desarrollo también de nuestra ciudad. ¿Qué hay de los locales municipales destinados precisamente a la juventud? Se hablaba en alguna ocasión desde locales de ensayo hasta locales de ocio directamente para los jóvenes. Estamos trabajando en varias alternativas. El proyecto más ambicioso que tenemos por delante y que vamos a trabajar para conseguirlo en cuanto se pueda, era el de reconvertir la vieja comisaría de San Vicente en un espacio destinado al ocio joven. Yo creo que, sobre todo, más que por los propios jóvenes, por los propios padres y madres de esos jóvenes, son los que principalmente nos decían, nos demandaban, es que nuestros hijos e hijas no tienen dónde ir, no tienen dónde pasar una tarde de un fin de semana en el centro, a no ser que tengan que desplazarse o a otro municipio o al centro comercial o deambular por las calles. Necesita Lorca un lugar en el que nuestros jóvenes estén a gusto. Yo creo que eso es fundamental. Cualquier ciudad de referencia, como tiene que ser la nuestra, lo tiene y en eso tenemos que trabajar. También estamos trabajando para destinar espacios como el de la vieja cárcel también hacia un uso joven. En definitiva, estamos buscando, estamos trabajando en conseguir alternativas para darle a nuestros jóvenes un lugar y, sobre todo, una alternativa a que no tengan que buscar un ocio alternativo fuera de lo que tiene que ser un ocio saludable, un ocio respetuoso y un ocio en el que se puedan desarrollar también como personas. Ahora que mencionas eso, evidentemente hay muchos padres muy preocupados con el tema de los locales de juego y de apuestas. Digamos que, precisamente, hay muchos jóvenes que se han visto refugiados en estos lugares desde el ayuntamiento. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pues vamos a empezar a trabajar en eso. Yo creo que es un desafío importante. Hay mucha preocupación, sobre todo también en la comunidad educativa, también, por supuesto, en las familias. Yo hablo de la droga del siglo XXI y en las nuevas adiciones, sobre todo a lo que concierne al tema de las apuestas, a los locales de apuestas que han proliferado en los últimos años de una manera escandalosa. Digo empezar a trabajar porque de aquí atrás, por lo menos desde las concejalías que yo tengo el honor de dirigir, no se había hecho nada al respecto aún y como concejal de Sanidad, aprovechando que soy concejal de Sanidad y como concejal de Juventud y por compromiso del propio equipo de gobierno, es empezar a emprender un trabajo conjunto para informar, sobre todo, sensibilizar a la ciudadanía y, sobre todo, darle las alternativas necesarias a los jóvenes para que, en todo momento, conozcan de lo que estamos hablando y no vean tan apetecible este tipo de locales. Al final, luchamos contra un gigante que es la publicidad, en la que nos meten por los ojos, nos intentan meter por los ojos. Además, con grandes figuras del deporte, etcétera, etcétera. Es una cuestión muy peligrosa y es responsabilidad de la Administración Pública, desde luego, no mirar hacia otro lado, como estaba pasando hasta este momento. Y, como prueba, por ejemplo, vamos a emprender talleres con dinámica activa en los institutos. Vamos a hacer talleres de manera pionera en varios institutos del municipio y, a partir de ahí, emprender una línea de trabajo conjunta entre diferentes administraciones para combatir esta situación que yo creo que no es nada despreciable. Es una cuestión que hay que tomarse en serio y este ayuntamiento lo va a hacer. Aparte de esa sensibilización, ¿se van a tomar también algún tipo de medidas, no sé si de tipo urbanístico, para conceder las licencias pertinentes o no concederlas? Todo lo que sea competencia municipal y todo lo que tengamos a nosotros mano, todo lo que tengamos poder de decisión y de ejecutar decisiones, lo vamos a hacer. Me consta que desde la Concejalía de Urbanismo se está abordando este tema porque es un tema preocupante. Es una lástima, es una lástima, lo tengo que decir así, que no todas las Administraciones vayamos de la mano en este sentido. Hace poco nos encontrábamos como el Gobierno regional tumbaba el debate de una modificación de una ley en este sentido, en la Asamblea Regional, porque parece ser que para el Partido Popular a nivel regional no es un tema tan importante y por eso es lamentable que no todas las Administraciones, pese a la gravedad del asunto, no vayamos de la mano. Por supuesto, por nuestra parte, que es el órgano de gobierno desde el Ayuntamiento de Lorca, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a aportar nuestro grano de arena en esta lucha que, insisto, tiene que ser compartida por todas las Administraciones. Bueno, hablábamos de sanidad, hablábamos de juventud, hablábamos también de universidad, hablábamos de esas adicciones que pueden llegar a tener los jóvenes y vamos a hablar ahora de cosas para toda la familia, chicos y grandes, que son las Navidades que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ya lo decía yo, la Navidad prácticamente ha empezado porque cada año empieza antes, ¿no? Pues va a llegar un momento que se va a juntar una Navidad con la otra, ¿no? Llega un momento, sobre todo las grandes superficies, son las que adelantan un poco, pues aprovechamos también ese espíritu comercial que también tiene nuestra Navidad y que, por supuesto, no se puede despreciar. Nuestros comercios, y quiero empezar por ahí, están necesitados, por supuesto, de este tipo de estímulos y por eso estamos trabajando en esa confección de ese programa navideño entre las Concejalías de Festejos, de Cultura y también de Comercio, pues para ofrecer la mejor programación posible y con un objetivo que es nuestra máxima ambición que tenemos de este equipo de gobierno, ¿no? Es que Lorca vuelva a ser referente. Yo creo que en la feria de septiembre ya demostramos que incluso con menos recursos podemos ofrecer a los Lorquinos, sobre todo con mucho trabajo, un programa que vuelva a ilusionar. Y con la Navidad esperamos que también lo consigamos, insistiendo que no tenemos los mejores recursos o los recursos con los que debemos contar. No puedo pasar por alto que nos encontramos en una situación económica que ya se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones en este programa, pero que no deja de sorprendernos. Hoy lo decía mi compañero Isidro Avellán, el concejal de Hacienda, que la situación es difícil. Hoy, el 27 de noviembre, nos han llegado un total de facturas, siguen llegando facturas sin consignación presupuestaria, de gasto producido con anterioridad a que nosotros llegáramos, que demuestran cómo se ha gestionado en los últimos años el asunto económico en este ayuntamiento. A día de hoy ya no solo nos encontramos con un presupuesto completamente agotado, pero es que a fecha de hoy nos encontramos con un total de más de 700.000 euros en facturas que a ver cómo se pagan ahora, lo que refleja la irresponsabilidad con la que se ha gestionado, insisto, el asunto económico durante los últimos años. Pero insisto que hemos demostrado que con menos recursos se puede hacer algo también que sea atractivo. Y con el caso de la Navidad, sobre todo con la voluntad, encontrando colaboraciones, patrocinadores y, sobre todo, con mucho trabajo, vamos a intentar sacar para adelante un programa navideño a la altura de lo que Lorca necesita. Queremos que Lorca siga siendo ese referente que anhelamos y, por supuesto, potenciar aspectos tan necesarios como, por ejemplo, nuestro centro, nuestro casco histórico. Esta programación navideña va a tener, y no puedo adelantar mucho porque lo ofreceremos en los próximos días, va a tener una especial atención hacia esa joya de la corona que había sido abandonada durante los últimos años y me refiero a la Plaza de España. Yo creo que tenemos un marco impresionante que tenemos que aprovechar y que tenemos que dar de contenido para que cada vez más gente venga a visitarla. Yo creo que ese tiene que ser el comienzo para que Lorca vuelva a ser ese referente cultural, lúdico, festivo, turístico, que tuvo que ser y que se dejó perder, pero que tiene que volver a ser. Y también una programación navideña que no desprecie y que no se olvide de nuestros barrios y de nuestras pedanías. En nuestros barrios y nuestras pedanías también tenemos comercio, también tenemos vecinos y hay que también trabajar para ello. Y en eso estamos también demostrando cierto esmero para que esa programación navideña se intente llegar a todos los rincones. Al final es que esta magia navideña llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Claro, imagino que además llenar de contenido no solamente un día, sino muchos días de la Navidad, sino todos. Yo pongo el ejemplo de que el año pasado, posiblemente también por esta fiebre electoralista que tuvo el Partido Popular, se duplicó por lo menos, creo que recordar, el gasto en iluminación navideña. Todos recordamos aquel árbol tan impresionante en la Plaza de España, pero que sorprendentemente nunca tuvo ningún tipo de actividad alrededor de ese árbol. El único reclamo fue el árbol, pero había noches que daba pena ver cómo estaba de vacío el árbol, porque era impresionante la iluminación, pero no se le dotó de un contenido a ese entorno. Yo creo que eso para mí ya no solo es un gasto, sino es un derroche, porque no estás consiguiendo que una inversión sea rentabilizada por más colectivos o por ese propio entorno. Yo creo que ya que se hace una inversión, se tiene que hacer con mucha mejor responsabilidad y en este caso la inversión que se va a hacer en este programa navideño va a buscar eso, va a buscar que sea beneficiosa para el conjunto de los comercios, para el conjunto de la ciudad, para el conjunto de nuestro barrio y pedanía, en definitiva, para que Lorca sea ese referente que todos perseguimos y que se dejó y que tenemos que volver a recuperar. Bueno, ¿cuándo vamos a tener las luces navideñas? A primeros de mes están encendidas. Están encendidas ya. Muy bien. Por cierto, José Ángel, una pregunta personal. ¿Más de Papá Noel o de los Reyes Magos? Yo de los Reyes Magos. La tradición, ¿no? Sí, yo soy fiel a la tradición. Bueno, está bien, está bien. Bueno, has nombrado varias veces barrios y pedanías. Precisamente, como concejal de festejos, también, bueno, pues eres el responsable de esas fiestas que se organizan en diferentes barrios y pedanías. Todavía queda año y todavía quedan fiestas en algunos barrios y pedanías por celebrarse, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay muy pocos fines de semana en los que no tenemos la suerte de celebrar fiestas en nuestros barrios y pedanías. El esfuerzo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Lorca para garantizar que nuestros barrios y pedanías puedan tener fiestas, sobre todo en estos últimos seis meses de año, es importante. Insisto en que nos encontramos con un presupuesto no solo agotado, sino que, como decía al principio, en el que cada vez más nos llegan facturas de ese gasto que se realizó de manera irresponsable a sabiendas de que no había presupuesto. Pero es verdad que con el esfuerzo del Ayuntamiento de Lorca se consiguió repelar de allí, de donde no había, para poder ofrecer, aunque sea una pequeña colaboración, a nuestros barrios y pedanías para que, al menos por cuestión de justicia, tengan algo que ofrecer a sus vecinos y vecinas. Con la convicción, insisto, de que las pedanías también son Lorca, de que lo mismo que hacemos un esfuerzo en la ciudad, hay que hacerlo también en nuestras pedanías. Tenemos casi o más del 30% de nuestra población. Yo insisto que es la suerte de vivir en las pedanías, yo soy de pedanías y así lo reivindico, pero, aparejado de ello, el Ayuntamiento de Lorca tiene que hacer ese esfuerzo para acercar las mejores condiciones a nuestro barrio y pedanías. Y un elemento también tiene que ser la posibilidad de ese ocio, de esas fiestas, con el que también recordar nuestras mejores tradiciones, que son muchas en nuestro municipio, y que no hay que permitir que se pierda. Además, ayudan mucho a la convivencia vecinal de esos lugares. Efectivamente, efectivamente. Y creo que se tiene que hacer de manera más responsable esa gestión de los recursos que el Ayuntamiento de Lorca pone a disposición de nuestros barrios y pedanías. Ahora, a día de hoy, es verdad que nos hemos encontrado con una gestión de estos recursos un poco descontrolada. Vamos a tener que hacer una reordenación de esos recursos, porque es necesario, y, sobre todo, garantizar un reparto más justo y, sobre todo, más equitativo. Allí donde sea más difícil llegar, allí donde haya menos tejido empresarial en el que se puedan apoyar, el Ayuntamiento tendrá que apoyar más aquellas donde sea más fácil organizar las fiestas. En definitiva, yo creo que, al final, estamos aquí, y hablo sobre todo por mí y por el conjunto de mi equipo de gobierno, del equipo de gobierno del que tengo la suerte de formar parte, tenemos que garantizar que la gestión municipal sea lo más equitativa posible. Yo creo que esa es la principal tarea que tenemos por delante. Nosotros formamos parte de un partido que ha sido elegido para gobernar para todos, para todos y para todas, para los barrios y para la pedanía, y eso nos obliga a hacer un esfuerzo y a repartir de la mejor manera posible para que nadie se sienta discriminado como había estado pasando hasta ahora. ¿Dificulta el estar en minoría? ¿Dificulta la acción de gobierno? Yo creo que no dificulta, sí que obliga a hacer cosas que antes no se hacían. Yo estoy convencido de que antes el equipo de gobierno anterior, y yo creo que la consecuencia ha sido que los han mandado a la oposición los lorquinos, ha sido precisamente la incapacidad de llegar a acuerdos y entendimiento pensando que con la mayoría absoluta se llega a todas partes. Yo creo que este equipo de gobierno ya lo tenía interiorizado antes de saber que iba a ser equipo de gobierno, que estábamos obligados a entendernos, que estamos obligados a llegar a consenso, y por lo tanto no es un sobrefuerzo tener que entenderse con nadie. Yo creo que los ciudadanos han decidido que el pleno esté formado de la forma en la que está formado, y eso nos obliga a quienes estamos a trabajar de esa manera. No es un sobrefuerzo, es un reto, un desafío, y lo estamos haciendo como mejor podemos. Y el balance, esa valoración, es cosa de los lorquillos, tendrán que hacerla ellos. Muy bien. Pues José Ángel, ya nos puede quedar un minuto escaso para terminar, pero en fin, por mencionar también la participación ciudadana, esa concejalía de la que tú también eres el responsable. Cuéntanos algo. Tenemos dos retos, por destacar alguno de ellos muy importante, que va a ser compromiso de este equipo de gobierno sacarla adelante. Ya estamos trabajando en ello, y de eso bien saben algunos partidos de la oposición, que ahora intentan adelantarse e intentan hacer creer a los lorquinos que, por proponerlo ahora ellos desde la oposición, este equipo de gobierno, que ya está trabajando en eso, lo va a hacer. Y uno de ellos es el Partido Popular. Ahora mismo nos sorprenden de vez en cuando proponiendo, curiosamente, todo lo que en 12 años fueron incapaces de hacer. Y pongo el ejemplo de las juntas vecinales. Es un desafío importante que ya estamos trabajando para ponerlo en marcha en cuanto sea posible. Y también algo importante que es el implantar la figura de los presupuestos participativos. Yo creo que ya es hora de que un ayuntamiento como el de Lorca dé la posibilidad a los ciudadanos de tener la capacidad de decidir en qué se invierte parte de su presupuesto municipal. Ciudades como Murcia o Cartagena o Molina de Segura ya lo están haciendo y por dejadez de quienes nos han gobernado en los últimos años, pues no se había dado ese paso valiente que puede tomar esta ciudad en cuanto se lo proponga. Y es el caso que ya nosotros nos hemos propuesto y vamos a desarrollarlo en este próximo año. Muy bien. Bueno, pues también había que hacer alguna pequeña mención a participación ciudadana. Porque, claro, hablar de plazas y mercados prácticamente tiene que ver con la sanidad y con el control. Sí, cuando quieras también hablamos de todo ello. Bueno, por supuesto, si me queda algo de tiempo, invitar también a que la gente, ahora que se avecinan épocas en las que compramos en los comercios, por supuesto que también apostemos por el comercio de proximidad, por el comercio de cercanía y por ese comercio tradicional que nos da, por ejemplo, nuestras plazas y mercados, nuestra plaza de Abasto, nuestra plaza también del barrio de San Cristóbal, nuestro mercado de los jueves también, el mercado de la viña, el mercado de nuestros barrios y pedanías, que apostemos también por este tipo de comercio que nos da mucho más también de lo que podemos encontrar en las grandes plataformas. Bueno, pues ahí queda esa invitación. José Ángel Ponce, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más y, bueno, pues seguimos, seguimos recibiéndote cada vez que sea motivo de contar alguna cosa y yo creo que de cara a Navidad seguramente nos tendrás que contar más cositas. José Ángel, gracias. Gracias a vosotros siempre. Hacemos un pequeño alto en el camino, volvemos inmediatamente, no se muevan.